Querido Pierce, cuando leas esta carta, mi suerte estará echada. Esta mañana mi futuro parecía más brillante que nunca. Y ahora, depende de la vida de una perra de aguas, enferma. Si la salvo, mi vida cambiará totalmente. Pero si muere, puede que también yo desaparezca con ella. Pienso en nuestro gran maestro William Harvey. Aunque estaba borracho en la mayoría de sus clases, recuerdo su exhortación, non dimenticare natura. Confiad en el poder de la naturaleza. Es lo mejor que puedo esperar para Lulu y para mí. Dejarla dormir y dar a la naturaleza la oportunidad de hacer su lento trabajo en su cuerpo. Pero ¿y si me equivoco? ¿Cómo explicaré entonces este tratamiento a su majestad? Juan de�. Juan de�. Juan debo. Juan de lalas cena. Juan debo. Juan debo. Juan debo. Buen trabajo Me gustáis, Mary Bell Vuestra mente es curiosa y original ¿Y la originalidad en estos nuevos tiempos es una gran cualidad?